Muy buenas, en el capítulo anterior y durante un descanso, Domi se encuentra con un par de mafiosos que le acusan de trabajar para la familia Salieri. Continúo con el capítulo 3 de Mafia Definities Edition titulado Fiesta Molotov. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita, y si te interesan los juegos largos suscríbete a mi canal secundario. Tienes los enlaces en la descripción. Fiesta Molotov 1930 ¿Cómo te llamas hijo? Tomás. Tomás Angelo, señora. Frank me ha dicho que tienes problemas. Sí, señor. Me han dejado el taxi destrozado. Los matones de Morelo le perseguían porque Tommy... Ese taxi es tu medio de vida. Sí, señor. Me siento responsable por ello. Así que voy a compensarte con un pequeño préstamo para que lo repares. Se lo agradezco, señor, pero no quiero el dinero. ¿Y a qué has venido? Quiero darle su merecido a esos cabrones. ¿Has oído, Frank? El chico quiere que le dé permiso para pelearse. Sí, lo he oído. Muy bien, Tommy Angelo. Los gorilas de Morelo se reúnen en su bar. Oli sabe dónde. Claro, jefe. Bien. Acompañarás a Tommy. Hay un aparcamiento junto al bar donde dejan sus coches. Convertidlos en chatarra. Enviad un mensaje. Si se meten con la gente honrada de mi vecindario, habrá consecuencias. Gracias, señor Salieri. Estará orgulloso. Y Tommy. Cuando vuelvas, hablaremos de tu futuro. Nadie sabe que estás aquí. Así que ten cuidado. ¿Eh? Claro. ¿Ha terminado ya el jefe? No. Puede seguir matando el tiempo. Mira los alrededores del bar. Un nuevo. Un taxista. Lo estamos ayudando. ¿Va a ser el chofer del jefe? No, no va a quitarte el puesto tan rápido. Odio estar parado. Me aburro mucho. Sí. Carta a Salieri. Don Salieri, le escribo para expresarle mi agradecimiento por confirmar su asistencia a la boda de mi hija. Por favor, si necesita que hagamos algunos preparativos adicionales, dígamelo. Va a ser un día maravilloso. Y su presencia lo hará aún más especial y memorable. Al mostrarle al mundo que el enlace cuenta con su bendición. Su fiel amigo Giovanni Romano. El jefe dice que no estás listo para reconectas. No, yo... ¿Qué puedes hacer? Te estoy vigilando. No sé qué problema tiene con mi hija. ¿Qué crees que debería...? A mí no me preguntes, Carlo. No te daría una buena respuesta. Acompaña a Pauli. Bueno, tengo cosas que hacer. Vale, ven por aquí. Te llevaré con Vinny primero. No se calla una, pero Frank y el Don lo conocen de toda la vida. ¿A qué se dedica? Vamos a verle cuando necesitamos hacer... Bueno, trabajos pesados. Se ocupa de equiparnos bien cuando hay follón. Pero tenemos que irnos. La vuelta al norte es blanca. Lo que no tiene repetido. Podemos vernos fuera de la ciudad. Donde no hay carencia. No, no, no. Esta vez he ido a la ciudad y no había una estima donde no viera a Pauli. O no, como... Buongiorno, Vincenzo. ¡Chao, Pauli! Oh, lista para la acción. ¿A quién me traes? Vinny, este es Tommy Angelo. Haremos un trabajito. Vaya, muy bien. ¿Queréis pistolas o navajas? No, solo queremos dejar guapos algunos coches. Ah. Ya sé lo que queréis. Este clásico nunca falla. ¿Y si el mate no es suficiente? Aquí tengo algunos cócteles. Ay, ay, ay. Ojito con ellos. Nada de quemarse, ¿eh? Me alegro de verte, Tom. Avísame si Pauli te lo hace pasar mal. Lo meteré en cintura. Ahí no puedo pasar. Sí, sí puedo. Chicos, no te han espantado. Te daré una pipa. Aquí, ahí. Puedes echar un vistazo, pero que nada salga de aquí. El primer, la primera de la colección. ¿Dónde está? Dime Detective Magazine. Sí. 5%. Vale, me llevo los cócteles. A Pauli le encantaría hacerse con este material. Rolfi está en el taller. Es un poco especialito, pero se le dan bien los coches. No sé qué les hace ese idiota a los motores, pero te lo juro. Debe de ser brujo o algo. Oye, Hedda... A ver si estamos más atentos. Oh, joder, Popoli. No me des esos sustos. Eh, perdona, Rolfi. Solo quería darte por saco. Sí, sí, sí. Sigue escojeando. Somos dos tuyidos trabajando aquí. No nos parecemos en nada. ¿Te enteras, Rolf? Claro, Polly. Sí. Tommy. Tommy Angelo. Encantado. Como te decía, Rolf es un inútil. Pero si le traes un coche robado, te lo deja como nuevo. Tenemos un trabajo que hacer. Y necesitamos un coche. ¿Qué tal esto, Popoli? No es un bordo, pero os valdrá. Muy bien. Vamos. Tú conduces. Y que no te vuelva a ver holgazaneando. Algún día te voy a cortar los frenos, capullo. No sé qué pretende Rolf al endiñarnos este trasto. Pensaba llevarte a enseñarte un poco de la buena vida y nos ha dado un coche de la época de mi abuela. Me da que probablemente se lo ha tomado prestado. El coche va bien. Me alegro de conducir algo que no sea un taxi. No tienes que tener cuidado con este trasto. No es más que chatarra. Por cierto, ¿iba el whisky en el camión? Sí. Nuevo proveedor. ¿Hacéis negocios a plena luz? ¡Eh! Y vamos a cargarnos sus coches, no esta tartana. ¿Hacéis negocios a plena luz del día? Normalmente no, pero era su primera entrega y la poli se lo piensa dos veces antes de venir a holisquear en nuestro terreno. Morelo, el dueño de los coches que vamos a calcinar, tiene más amigos en el cuerpo que nosotros. Pero no hay problema mientras tengamos cuidado. Vigila bien tus espaldas. Me traen un whisky canadiense de cuidado. Si quieres una botella, ya sabes. Reservamos algunas para los amigos. No me gusta empinar el codo. Solía darle a la ginebra casera, pero ahora... Ya no tanto. Te acabas sentando mal. Hombre, no es necesario ponerse ciego, pero con nosotros nunca te va a faltar alcohol del bueno. Qué detalle. Gracias. No es solo el alcohol que suministramos, Tom. También los sitios donde lo entregamos. Manudas chicas, las mejores mesas, la mejor comida, las mejores faldas. La buena vida. Ahora mismo solo pienso en joder a esos capullos que vinieron a joderme. Claro, claro. Además, todo eso podría darme problemas. Tiene gracia que lo digas cuando estás a punto de incendiar el aparcamiento de Morelo. Te tengo para protegerme. Todo irá bien. Si la cosa se complica, que no se queden con tu cara. O eso, o arregales tan fuerte que ni se acuerden. Qué mal frena el coche este, ¿eh? Por eso me estrellé contra el otro en el semáforo. Hay que frenar ahora. Hay que frenar mucho antes para parar en un semáforo. Hay que frenar en mitad de la calle para quedarse justo al lado del semáforo. Esto tiene, sí. Vale, tiene freno de mano. Eso es el freno de mano. Mucho mejor que los frenos normales. No, 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 no. Nos adentramos en territorio de Morelo. ¿Hay alguna frontera que separe sus calles de las de Salieri? Pues no. Todo se reduce a un toma y daca. Aunque por lo general nosotros regentamos Little Italy y ellos North Park. Además de otras zonas. Si te metes en una calle que no debes en la parte equivocada de la ciudad, de concienciándote de salir cagando leches. Aunque ya te darás cuenta cuando empiecen a fulminarte con la mirada. Cuando hay una cuesta, le... Casi no sube. Ahí. ¿Cómo le cuesta subir? ¿Aquí? Los secuaces de Morelo se ponen a fumar y a cascar ahí delante y dejan los coches atrás. Menuda banda de vagos. Han puesto a un gorila de guardia. Siempre es algún don nadie brutote. Vamos, por aquí. Tendrás que colarte y destrozar los coches. Dejarles un mensaje. Claro. ¿Por qué vienes? Para que no te metan un tiro. Vale. Ahora no hagas ruido. Sabemos ser silenciosos, ¿no? Sí, así está bien. Ya tiene a sus titulares. Te toca calentar mantillo. Si no asomamos la cabeza, nadie nos volará los sesos. Pasa por esta puerta y sube al tejador. Yo mantendré ocupado ese badal mientras tú llegas por detrás y tú cargas. Se me da muy bien distraer. Es mi especialidad. ¿Qué prefiere prevenir? Mientras me pague, cuando toque. Y sí que se porta. ¿Puedo bajar? Acércate por detrás al guardia. Reduce al guardia por la espalda. Yo creo que esto no se podía hacer en el juego original, ¿eh? ¿Y este qué hago con él? Todas caras se les van a caer a esos soplagaitas. Vamos a ver quién repare eso. ¡Oh, mierda! ¡Eh, aléjate del coche! ¡Túmpalo, Tom! ¿Tantas ganas tienes de morir? ¿Eh? Así, ya lo tienes. ¡Venga! ¡Veas cómo duele! ¡Date prisa, Tom! ¡Seguro que vienen más! ¡Usa un cóctel Molotov y qué harta! ¡Qué bonito lo has dejado! Y ese también. Los hombres de Morelo habrán oído eso. Al igual que el resto de... ¡Hay que irse! ¡Vamos a un coche latino! ¿Cómo sabes que es su coche? Si no me caes bien y tienes un buen coche, seguro que sé dónde lo guardas. Informan de vehículos ardiendo y disparos en North Park. La ventana y nos lo llevamos. Está cerca de lo de Morelo. No enviéis a quien no proceda. Los métodos clásicos nunca fallan. ¡Ve directo a la puerta! ¡Salgamos de aquí antes de que llegue la pasma! ¡Nos disparan! ¡No dejéis que se escapan! ¡Corre! ¡Volvéis aquí, cabronados! ¡Volvéis aquí, cabronados! ¡Hay agentes persiguiéndonos! ¡Ay, casi la mato! ¡Mierda! ¡La pasma! Esto... ¿Qué hacemos? ¡Quemar hueva y despistarlos lo antes posible! ¡Buen plan! Ahora están que trinan. Pero mejor nunca fregarlos aún más. ¡Ah! Los hemos perdido. Que no nos vean hasta que se rindan. Ah, pues lo tengo detrás. Me van a ver. Conduce con cuidado, Tom. No queremos llamar más la atención. ¡Ey, ey, ey! ¡Alguien lo pare! ¡Ha huido! ¡Seguid patrullando! ¡Todo en orden! ¡Volvamos a ver al jefe! ¿Salir y no tenía los polis en nómina? A algunos de a pie, pero... Morelo tiene al jefe en el bolsillo. Si paso por delante... ¿Qué te pareció? No, por aquí no. Si paso por delante de ese coche, me va a pillar. Acabar con ese tipo. Robar el coche de Dino. ¿Te gustó? Sí. Supongo que sí. No hay nada como la primera vez, Tom. Es insuperable. ¿Qué piensas de esta vida? ¿Te va? ¿A qué viene eso? Oye, es una pregunta sin más. Me gusta hacer preguntas. Dudo mucho que Sam y tú os dediquéis a destrozar coches en los aparcamientos. Eh. Hay días más ajetreados que otros. Y ya has visto más que yo en su momento. ¿Nunca has zurrado a los amigos de Dino y le has robado el coche? Nah, se fijaron en mí tras virglar algunos coches. Y cuando la poli me apretó las tuercas, no solté prenda. Al poco tiempo ya estaba al otro lado de la barra de cháchara con Vincenzo. Y diez años más tarde, aquí sigo. Aunque, ahora llevo traje y Vincenzo es un viejo cascarrabias. Siempre creí que para formar parte de una familia necesitabas más contactos. Un hermano, un tío... A veces es así. Cuando trincan a un primo, o si eres como Carlo, cuyo padre es un viejo amigo del don. En esos casos, cuando estás empezando, se fían más de ti, pero somos muchos los que venimos de la calle. ¿Qué te parece si vamos a ver al jefe y después nos echamos unos tragos? No tengo planes, así que... Claro que tienes planes. Ahora mismo el plan es emborrachar tanto a Vinny que Luigi tenga que echarlo a escobazos. Me apunto a lo que sea. Así se habla. Ay, ay, ay. Conduce con cuidado, no queremos llamar la atención. Ahí hay un policía. ¿Qué tal? ¿Noerdad? Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No, no, no. Por favor, no. Ay, ¿yo puedo hacer eso? No Tocar el claxon, puedo hacerlo Sí ¡Hala! ¿Qué le ha pasado al coche que os di? Abandonado ¿Por qué? Era una carraca Esta es mejor Mejor dices con una ventana rota El aire fresco no hace daño Bueno, una ventana es lo mínimo que tiene Tiene las puertas arrugadas Tiene el capó también Hecho polvo Los faros rotos La pintura destrozada Espérate Aquí en el mapa me sale algo Super Science Stories Uno de 20 ¿Aún está contigo? Algo así, sí Eh, jefe Ya está ¿Problemas? Ninguno importante, señor Samiri Bien, bien Sentaos ¿Visteis a Morelo? No Pero se va a cabrear cuando le digan lo que ha pasado Se pasará semanas sin poder mantener la calma ¿Veis? Esa es la diferencia entre Morelo y yo Soy un hombre de negocios Siempre uso esto Las decisiones que tomo Son por el bien del negocio Y de mi gente Pero Morelo Es visceral Y su ira Le nubla la mente Cuando se cabrea Se vuelve estúpido No tiene nada de qué preocuparse con Tommy Ha estado a la altura en todo momento Me alegra saberlo Mi negocio está creciendo Me vendrías muy bien para ayudar en el bar Hacer algunos recados Y encargarse de que las facturas se paguen ¿Qué dices? Sería un honor, señor Bien Bien Polly y Sam confían en ti Pero tienes que entender que hay algunas reglas Así que presta atención Primero Nada de palabrotas Nuestro léxico es muy rico E ir por ahí soltando joder o mierda Es de ignorantes y bajos Segundo No trabajamos con drogas duras No quiero adictos en este barrio Si Morelo quiere intoxicar a los suyos Allá a él Por último No te metas en líos con la policía Tenemos algunos en nómina Pero si te pasas de la raya El resto irá por ti ¿Entiendes? Sí, señor Salire Solo te voy a pedir una cosa más, Tommy Polly y Sam no están aquí porque sean fuertes Hay tipos mucho más duros que esos dos Y Frank tampoco está aquí porque sea listo Aunque es un artista con los números Todos los hombres Que están aquí Están aquí porque tienen lo único que me importa Lo único que debería importarnos ¿Sabes lo que es? Lealtad Eso es Quédate conmigo y Tendrás una vida por todo lo alto Pero Traicciona mi confianza y... Don Salire No tendrá que preocuparse por mí Muy bien Bienvenido a la familia Excelente Tengo hombre Luigi Comamos Bienvenido Nuestro barman Luigi No es buen cocinero Pero su hija Sara Marone